¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Legión, por la Beta, y bueno, en esta ocasión pues quería enseñaros una nueva montura, ¿vale? Que han metido esta noche en el último parche, y ya que vamos a ver cómo es esta nueva montura, ya veis el título, vamos, el título del vídeo os dice todo, qué montura es, ¿no? Ya que vamos a ver esta nueva monturita, pues también vamos a ver qué hace falta para conseguirla, ¿no? Así que vamos a ver toda la información, toda la información prácticamente La montura, pues bueno, aquí la tenéis, es el gran cuerno viejo del norte, y a mí personalmente, esto, este nuevo modelo de montura, el alce este o el reno, como se le llame a esto, ¿no? El alce, ¿no? Se supone, no me mola mucho, ¿vale? No es que sea mi tipo de montura favorito, pero bueno, hay que reconocer que este, la verdad que me ha gustado, me ha gustado, es bastante más sencillo, quizá a lo mejor que otros Entonces le da un toque a lo mejor de realismo, puede ser, que la verdad que le ha, la verdad que mola Este me ha gustado, obviamente no, o a lo mejor con alguna clase puede ser que la usase, no es una de esas monturas que vaya a usar a diario Pero bueno, hay que reconocer que fea, fea no es Está, está simpática, pues del estilo de los Jack, a lo mejor que había por encima con Lai, ese tipo de cosas Y ya veis, pues nos dice que se hace con peletería, y nos dice así en la descripción Una de las especies más bondadosas que habitan en las laderas de Monte Alto, capaz de sobrevivir a terribles ventiscas durante meses Y bueno, pues ya veis, ¿no? Ya me decís que os parece, si os mola, si no, a mí personalmente ya digo que me gusta más que otras O sea, más que el de la arboleda, por ejemplo, este imagino que no volará, así que también lo veo más real Ya habéis visto ese que es como fantasmal, el espíritu de Echero, ese que se conseguía con arqueología aquí en Legión Tampoco me mola mucho, y luego está el profanado, que ese sí me gusta, tampoco vuela Pero vamos, me quedaría con este y el profanado, ¿no? Pero vamos, sí que... más, sí, más, más, pues este me ha gustado, me ha gustado Una pena, pues que sean estas versiones, ¿no? modelos iguales a los que ya hay en otros colores Pero bueno, pues lo demás, pues no está mal, eso ha sido lo de siempre aquí en el juego, o sea que tampoco nos sorprendemos Sobre qué nos hace falta para hacerlo, pues como dice, es de peletería, vamos a abrir aquí la peletería Nos vamos a la sin aprender Y aquí tenemos arnés para montar cuernos viejos Dice, se liga al recogerlo, ¿ok? y te enseña a invocar un gran cuerno viejo del norte Es una montura terrestre, ¿ok? Entonces, esta montura, si la quieres tener, pues obviamente tienes que tener un peletero, ¿vale? Con esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues si estás viendo este vídeo y te ha molado la montura Pues ya sabes, todavía estás a tiempo de hacerte un peletero, ¿vale? Requiere peletería al 800, así que, oye, va a costar subirlo Pero bueno, si te pones ya, pues en no mucho tiempo conseguirás tu monturita ¿Bien? En los materiales, pues cuero de petrapiel, que es fácil de conseguir Pellejo vil, ya es un poquito más complicado Y la sangre de sargeras, que equivale, por así decirlo, a la sangre salvaje, más o menos, de Draenor Entonces, pues bueno, no es que sea especialmente complicado de conseguir Nos va a llevar un tiempito Pero bueno, se puede hacer Ya digo, por lo menos, a día de hoy, se liga al recogerlo Entonces, no se puede vender Es una montura para el peletero, únicamente ¿Ok? Y bueno, pues nada más, chicos, chicas Quería eso, enseñaros Ya sabéis que siempre que hay un nuevo patch Os enseño las nuevas monturas Que justo hoy han puesto esta Es la única que han puesto Sí que han actualizado información de algunas otras Que ya os iré informando Pero bueno, nueva, nueva Solo está esta Entonces, como está toda la información Pues digo, pues oye, directamente hacemos el vídeo Explicándoos cómo se hace y tal, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado Que os haya resultado de ayuda o entretenido Si ha sido así, darle a la manita Si os ha molado o no la mascota Dejadme en los... La mascota, la montura Dejadme en los comentarios Y que no se os olvide que para estar al tanto de todo Tenéis el botón de suscribirse al canal aquí abajo Y en la información del vídeo, en el cuadradito este de aquí abajo Tenéis enlace a WowPepe y a mi Twitter Por ahí, si os metéis tanto en un sitio como en el otro Pues vais a estar ahí bien informados y tal Así que os recomiendo que os paséis Por mi parte nada más, chicos, chicas Un saludazo a cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hasta luego Chao